Hoy el senador forma parte de este Senado de la República y ¿por qué están desesperados, por cierto, en votar un trámite que no existe en nuestra ley, en nuestro reglamento? ¿Por qué quieren sacarlo del Senado? Porque son verdaderamente una vergüenza legal. Ya se dieron cuenta que el artículo 79 de la Constitución del Estado de Tamaulipas dice claramente que quienes desempeñen algún cargo o comisión en los estados o en la federación se tendrán que separar 120 días. Pero son tan malos, son tan burdos, son tan incompetentes en términos legales que están desesperados por corregir un error. El problema es que sus errores han costado muerte a este país. El problema es que sus errores han costado pobreza para este país. El problema es que sus errores tienen a la delincuencia organizada gobernando o co-gobernando con Morena.